Aunque en este mundo haya aflicción Nada detiene tu corazón Que aún en medio de todo te puedo encontrar Y cada día ver tu bondad Y despierto Y vuelvo a comenzar en tus brazos No me soltarás Y despierto Y vuelvo a comenzar en tus brazos No me soltarás No existe prueba Ni oscuridad Hoy abro mis ojos a la verdad Que aún en lo bajo tu gracia estará Eres Dios fuerte Y conmigo estar Y despierto Y vuelvo a comenzar en tus brazos No me soltarás Y despierto Y vuelvo a comenzar en tus brazos No me soltarás No me soltarás Ni la vida Ni la muerte Ni lo alto Lo profundo Podrán separarme Del amor de Dios Ni la vida Ni la muerte Ni lo alto Lo profundo Podrán separarme Del amor de Dios Y despierto Y despierto Y vuelvo a comenzar en tus brazos No me soltarás Y despierto Y vuelvo a comenzar en tus brazos No me soltarás 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 Gracias.